Desde niño mi madre me ha enseñado El gran respeto y amor por tu presencia Hoy pertenezco a tu hermandad, me has cautivado Sobre mis hombros que hago tu hermosa presencia Desde mi alma nace un verso emocionado Con él expreso mi fe y mi devoción Que hago de octubre el hermoso mes morado Para entregarte de mi canto la ilusión Gran señor de los milagros, Cristo de las Nazarenas Hoy ni me entera se llena de fe, pasión y alegría En tu camino la guía, en la eterna bendición Vas colgado en mi cadena, cerquita del corazón El pueblo entero profesa, tu amor encaloración En alabanzas confiesa, tu perfecta redención De vosotros enamorados, ofrecen sus sentimientos Y movidos por el viento van los hábitos morados Gran señor de los milagros, Cristo de las Nazarenas Hoy ni me entera se llena de fe, pasión y alegría En tu camino la guía, en la eterna bendición Vas colgado en mi cadena, cerquita del corazón El pueblo entero profesa, tu amor encaloración Y en alabanzas confiesa, tu perfecta redención De vosotros enamorados, ofrecen sus sentimientos Y movidos por el viento van los hábitos morados Gran señor de los milagros, Cristo de las Nazarenas Gran señor de los milagros, Cristo de las Nazarenas En octubre me he esmorado, salimos en procesión Y yo voy emocionado, brindándote mi canción, señor Gran señor de los milagros, Cristo de las Nazarenas Recibo el olor a incienso, por las buenas energías Cuando en tu grandeza pienso, ay, se alegra la vida mía Gran señor de los milagros, Cristo de las Nazarenas Un homenaje para el Cristo de Pachacamilla El patrón del Perú, de tu orquesta, Zaperoco Compensa, Garol Para ti, Cristo Moreno Te dedico mi canción, Cristo Morado Con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú Te dedico mi canción, Cristo Morado Recorre las calles de Lima, señor Y tu gran feligresía te acompaña cada día Te dedico mi canción, Cristo Morado Avancen hermanos, que viene la procesión Para pedirle paz en nuestra nación Te dedico mi canción, Cristo Morado Para que guía a nuestras almas Tu esperanza y caridad Este es un homenaje de tu orquesta, Zaperoco Hoy te llevo en el alma y siempre en el corazón ¡Dino Johnny Peña!